Bien amigos, bienvenidos a un video más de Chatinas Trabajadoras, que no que les guste nuestros contenidos. Pues hoy les vamos a presentar como los dueños de las tiendas, el regalito, se emocionan con que Nueva Concepción pasó a la Liga Mayor, ¿saben o no? A la Liga Mayor, entonces yo les voy a dar ahí más adelante el video, donde yo los grabé a los del regalito, donde estaban pues contentos, felices de que Nueva Concepción pues pasó a la Liga Mayor, ¿verdad? Bendiciones para el equipo de Nueva Concepción, nosotros no pertenecemos a Nueva Concepción, nosotros que pertenecemos a Santa Lucía, Cochumal Guapa, pero por igual solo ahí vamos a comprar porque nos queda más cerca. Sí, somos más de la Nueva que de Santa, ¿va ustedes? Porque nos, ¿cómo diría? Era más fácil ir a la Nueva Concepción a comprar que a Santa Lucía, Cochumal Guapa. Bueno, entonces felicidades al equipo de Nueva Concepción y a los entrenadores, a los que patrocinan también el equipo, ¿verdad? Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que sigan sus sueños, porque mis sueños antes cuando yo tenía como 12, 13 años era de ser futbolista, pero lastimosamente no lo pude ser porque a mi mamá no le gustaba cojar a pelota. Y ahora ya no me gusta cojar a pelota, ¿va ustedes? Ya no me llama la atención. Entonces, pues que Dios bendiga a estos chavos que están en eso, a ustedes que les encanta el futbol, pues que Dios los guarde y los proteja de una quebradura o de algo, va de un accidente, porque igual van a viajar hasta para todos lugares, que Dios los guarde, los proteja donde quiera que ellos van a andar. Bendiciones para los entrenadores también, ¿va? Que Dios también les dé sabiduría en esa nueva etapa de andar en la Liga Mayor, va muchas bendiciones. Entonces, ahí van a ver ustedes cómo los dueños del regalito están contentos y felices, porque pues Nueva Concepción ha pasado a esa, como a esa etapa de ellos van, de estar en la Liga Mayor, de andar para acá y para allá, pues muchas bendiciones. Yo les quise en este pedacito porque en realidad, este, bueno, solo un pedazo graveba a ustedes. Así que bendiciones también para ustedes que miran nuestros videos. Muchos saludos, se nos han dado el centenario, no olviden suscribirse, se nos han dado el centenario. Hermanita García 502, muchas bendiciones para Caneta Garibay. Espero el apoyo en mi proyecto de la siembra. Así que espero que sigan viendo nuestros videos, así que dejamos este video por aquí. Muchas bendiciones, seguimos con el video de ahí, del regalito. Que ganó Nueva Concepción, pero no tiene más cuentos, ¿sabes? Para ver, donde, lo de aquí, aquí ven, están cerrando que ganó Nueva Concepción, aquí lo de, lo del regalito, ¿verdad? Son las que yo compro mi material, mi cuenta para vender, pero no le sirvió su metrallado. Están tan contentos que ganó Nueva Concepción, aquí esta nota de chito también viendo a ustedes. Y no olviden venir aquí a la tienda el regalito, para que puedan tener más barato sus consumos para ustedes de diario, por todo, o sea, ya están menos dueños, ya están comiendo frilloso, ya están celebrando que Nueva Concepción, ¿qué fue, mío? Ajá. ¿Qué fue Nueva Concepción? Clasificó a la mayor. Clasificó a la mayor, pero es que están celebrando, incluso donde quiera, están celebrando eso a ustedes. Así es como estamos aquí, como yo aquí vine a comprar, todos me están quemando sus puetes, sus bombas. Desde ahí quería grabar ahí, pero me dio algo de peña. Entonces, así es como está el dueño de la tienda el regalito. ¡Vamos, cállalo! Van a tener que quemar la bola, va que no se reventó bien, va. Era del año pasado, mi amigo, a ver. No sirvió, vieran a que hubieran reventado la bota. La esperada, la esperada, la esperada, la esperada, cuando venga lo de la misma conducción para acá, ahí va a estar bueno también, va. A mi hijo también le gusta la jugada. Pero como salimos a comprar, aquí teníamos de ver el partido, hasta ahí va de chuta, está ahí a ustedes. Ay, no olviden ver aquí a los dueños del regalito. No olviden venir a comprar aquí unos colores. Como les digo, van, por mayor o por menor, pues los dan al precio. Entonces, como están todavía viendo la celebración, ellos allá, no olviden. Entonces, les quise compartir su mazo. Entonces, vamos a ver el partido por aquí, espero que les guste y espero bendiciones para Nueva Concepción, va. ¿Y para dónde van a jugar Nueva Concepción, mi amor? A la liga mayor. ¿Pero qué, de qué, de qué del todo, a Guatemala, o qué, cómo, cómo estás? Muy diferentes. O sea, ya se van para otros países. En serio, no. ¿Entonces? Aquí, en el territorio guatemalteco, pero, vamos, van a Guara Santa, Guatatoy, para las comunicaciones, luego algunos rojos. Ah, y yo no vi, nunca habían entrado a eso, Nueva Concepción, por primera vez Nueva Concepción va a entrar ahí. Primera vez que asciende a la mayor. Primera vez que asciende a la mayor Nueva Concepción. Pues, mucha felicidad, yo pertenezo a Santa Lucía, pero aquí vengo a Nueva Concepción a comprar, y cargan la camisola ellos de Nueva Concepción, miren, ahí no han vestido de ellos. Todavía están amantanados allá, miren, ven, viendo la celebración. Oigan, la felicidad de toda Nueva Concepción, espero que les guste y les agradezco la felicidad de toda Nueva Concepción. Bueno, yo no soy de la nueva, mucha, yo soy de Santa, pero aquí todos están de fiesta hoy, mucha. Así que ahí está como barata, ya está todo. Ay. Así que bendiciones, pertenezcan a ver este video. Adiós.